La Empresa Joven de San Miguel presenta Si quiere que se lo diga Yo soy un alma sin dueño A mí no me importa Para mí la vida es un juego Yo tomo cuando yo quiero Yo miento, soy bien sincero Y soy como las gaviotas Que vuelan de puerto en puerto Yo sé que la vida es corta Y al fin que también la debo Y el día que yo me muera Y no voy a llevarme nada Hay que darle duro al chupe La vida pronto se acaba Lo que pasó en este mundo Nomás los recuerdos quedan Y a muerto voy a llevarme Nomás un puño de tierra Y un saludo para que vuelven, compadre Y el día que yo me muera No voy a llevarme nada No voy a llevarme nada Hay que darle duro al chupe La vida pronto se acaba Lo que pasó en este mundo Y nomás los recuerdos quedan Y a muerto voy a llevarme Nada, nada Así que nos vamos a evitar A seguir disfrutando, compadre Esta bonita noche Porque no nos vamos a llevar nada, compadre Como dijo el compadre José Alfredo Nada, nada Tomás un puño de tierra No voy a llevarme nada No voy a llevarme nada No voy a llevarme nada